Bueno amigas y amigos del curso de acordeón vallenato que tenemos y vamos a presentar uno de los instrumentos con que se acompaña el acordeón que es la guacharaca Aquí tenemos una guacharaca de lata, hecha especialmente de lata, de caña de lata y exclusivamente son las que se utilizan en el festival vallenato y esa es la dimensión que son 45 centímetros estas guacharacas con el trinche de madera, mango de madera y los radios de acero esta guacharaca la estamos promocionando para que todos los que quieran aprender a tocar guacharaca y acompañarse con guacharaca los que están aprendiendo a tocar acordeón estamos ofreciendo esta guacharaca con su estuche duro un estuche duro que se puede guindar aquí y se lleva a todas partes y protege inclusive el instrumento esta guacharaca la estamos ofreciendo a un precio muy cómodo la enviamos aquí en Colombia a todo Colombia por ser de entrega y usted la puede pagar por varias en varias formas que es por la página www.notavallenata.com con transferencia bancaria por la cuenta que abajito de esta página está el número o por mediante giro a nombre de Mario Baternina cédula 9309804 a Corozal el valor aparece también en la página así que obtenga esta guacharaca tan hermosa mire como suena suena muy bonito esta guacharaca es suya por un precio muy 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 cómodo así que pídala exíjala llámenos a los teléfonos que aparecen abajo en la página y se la enviamos muchas gracias